Hola gente de Youtube, estamos aquí en, no un video, sino les quería decir que tengo un nuevo canal de Youtube llamado Fabian Vlogs También lo pueden buscar en las suscripciones, ok? Fabian Vlogs se trata de hacer puro vlog, iré por todo, digamos, por lugares diferentes, saliendo travesuras Con diferente de mis amigos, ok? Bueno, nada más les quería decir, solo suscribanse a este canal por favor, me haría muchas gracias Les diría muchas gracias y les abrazaría mucho Pero bueno, agúrense, dale un like a este video, suscríbanse y también a Fabian Vlogs Hasta la próxima, bye!